En este tema de los límites, no corresponde precisamente a la ley Marcos, sino a la ley de unidades territoriales, definir el procedimiento, pero sí efectivamente somos conscientes de que hay muchos problemas de límites entre las unidades territoriales que van a adquirir mayor relevancia en la medida en que vayamos implementando el proceso autonómico. Entonces ahí simplemente habrá que luego analizar ese procedimiento de resolución, que me imagino que va a tener mucho de lo actual, ¿no es cierto?, y tiene muchos mecanismos conciliatorios por la complejidad que representa. Bien, el caso de municipios con poblaciones pequeñas que ponen en cuestión su propia viabilidad, se ponía como ejemplo el caso de Nazacara. En la ley Marcos estamos preveyendo la posibilidad de la fusión de municipios, ¿no es cierto?, que esta fusión estaría facilitada además por algunos incentivos establecidos en el procedimiento. pero indudablemente la idea es no consolidar estas unidades que están excesivamente fragmentadas, sino más bien apuntalar un proceso de agregación territorial. con relación a la ley de transición, hay disposiciones en la ley de transición que se consolidarán, pues, como permanentes, básicamente la transferencia directa de las competencias exclusivas. hay otras que tendrán vigencia hasta la aprobación del Estatuto Autonómico, en el caso de los departamentos, como por ejemplo aquellas que tienen que ver con las estructuras, el funcionamiento de sus instancias de autogobierno. En el tema específico del artículo 8, la ley Marcos de Autonomías tendrá que establecer unas causales de suspensión temporal y suspensión definitiva, establecer un procedimiento, y probablemente ahí también habrá que incorporar luego el rol del Estatuto Autonómico en ese procedimiento, o la materia de regulación que corresponderá al Estatuto Autonómico. Con relación a la certificación de la ancestralidad de la territorialidad indígena, ese es un procedimiento implícito en el procedimiento agrario en realidad, ¿no es cierto? El reconocimiento de autonomía indígena a partir de la jurisdicción territorial que emerge de las actuales TSEOs implica que esos territorios indígenas se hacen consolidados como propiedad agrario. No podríamos reconocer una autonomía indígena en una TSEO que está en trámite o que está en trámite o que está en trámite de mandado. Entonces, aquí se trata simplemente de una certificación de la condición de propiedad colectiva consolidada en el ámbito jurisdiccional correspondiente que es el agrario en este caso.